Yo tengo tres de esos. En un motor te costaron. A George se le prendió la maña de Bill. Hola. Sí. George Bill, George Bill, George Bill. No, sí, es que... Pues yo no le disfruto. No tengo pasión, no tengo pasión. No, no, no. ¿Qué es el papá? ¿Ya? ¿Por qué me dieron? ¿Por qué no?